Dios nos tarda, a ver con su guardia, reunidos aquí, a celebrar el mundo seña del domingo, en la larga para nosotros, como el victual y como puede dar nuestro amor, y por un sacrificio con el mundo de tu alianza, tu nos. La gente de la educación aquí, y de nosotros, y morfina más en la tierra de la perción, que el Señor nos tarda, a ver con Dios, que el Señor nos tarda, a ver con Dios, que el Señor nos tarda, a ver con la vida distinta, al cielo, Dios, que en el siglo XX, y en el siglo XX, y en el siglo XX.